En 2010 se ocuparon estas casas y los terrenos de alrededor, muy deteriorados por los largos años de abandono. Actualmente en la selva viven, de forma permanente, dos adultas y tres niñas. Pero ahora la CHE quiere expulsar a estas personas y destruir las casas reconstruidas, dejando otra vez la selva abandonada y sin vida. ¡Está presente! ¡La selva está presente! El 16 de junio nos manifestamos para denunciar públicamente a la CHE como corporación criminal, para defender la selva y la ocupación rural. La CHE es un ente público, creado hace casi ya un siglo, con el objetivo de controlar el agua de la cuenta del Ebro y sus afluentes. Ya desde sus inicios, la violencia utilizada para estos objetivos es patente. Solo en el Pirineo de Huesca son 65 pueblos abandonados y 7.000 personas desplazadas. Pero incluso hoy en día la violencia de la CHE se hace presente, como por ejemplo en el 2012, cuando la Guardia Civil cargó en Artieda contra quienes oponen al recrecimiento de Yesa, a quienes podrían sufrir del pantano de Vizcarrués, condenando un valle entero e inundando el pueblo de Eres. Por todo esto, sentimos una legitimidad en ocupar estos territorios abandonados y denunciar la criminalidad de la CHE. Elegimos la ocupación rural como modo de vida, porque pertenecemos a una generación de gente expulsada de las ciudades, debido a la falta de expectativas que éstas pueden ofrecer. El cartelismo nos muestra una cara cada vez más cruda y las ciudades se han convertido en un escaparate, donde lo único que se puede hacer es comprar y vender. Por otro lado, en el Estado español hay inmensos territorios que son propiedad del Estado, fruto de unas políticas desarrollistas que, por un lado, buscan el beneficio privado a través de la construcción de megainfrastructuras. Es por eso que nos parece totalmente legítimo reapropiarnos colectivamente de estos territorios, intentando vivir de un modo más coherente con nosotros mismos y con nuestro entorno. Así, además colaboramos a mantener vivos unos territorios absolutamente abandonados. ¡Demata, presente! ¡Nacemos a presente!